Hola, mi nombre es María Ortega y estás en mi canal Lady María 51. Estás hoy en la clase de repostería y hoy vamos a hablar sobre uno de los utensilios, mejor dicho dos de los utensilios que son muy importantes y necesarios, yo considero indispensables a la hora de preparar una receta. Vamos a hablar sobre las tazas de medir y las cucharas de medir. Esos instrumentos, utensilios tan importantes y necesarios a la hora de preparar una receta para que la receta te quede bien. Así que comenzamos a hablar sobre las tazas de medir. ¿Cómo reconocer cuál es la taza de medir a utilizar para medir sólidos o para medir líquidos? Pues aquí lo vamos a explicar. La taza para medir sólidos son estas tazas, miren. Aquí yo tengo estas tazas, estas tazas son las de medir sólidos. ¿Qué quiere decir lo sólido? Pues la harina, el azúcar, todo lo que no sea líquido porque lo que es líquido pues es otro tipo de taza que les voy a enseñar también. Estas son las tazas de medir sólidos, cada taza generalmente tiene su propia medida aquí en la taza. Cada taza es una sola medida, por ejemplo una taza, un tercio de taza, un cuarto de taza y media taza. Siempre que la receta te pida una taza de harina pues ya sabes que vas a utilizar, la vas a sacar de aquí que generalmente vienen, la puedes sacar, una taza de harina pues vas a leer que diga una taza de harina y esta es la que vas a utilizar. Es muy importante que utilices la taza adecuada y no vayas a utilizar otro tipo de taza porque si no la medida no es la exacta y la receta no te va a salir bien porque cada receta tiene su medida y cada medida tiene su utensilio correcto que es, si es sólido pues estas son las tazas de medir sólidos. ¿Ven? Como pueden ver. Ahora les voy a enseñar, les voy a mostrar las tazas de medir líquido. Las tazas de medir líquido son este tipo de tazas así. ¿Ven? Esta taza es una taza de cristal, en mi país se dice cristal, en otros países se dice vidrio. Estas tazas pues son las que ya tienen, ¿ven? Tienen todas las medidas aquí. Una taza para diferentes medidas, ¿ves? Esta taza es de dos tazas, llega hasta dos tazas pero viene de una también, ¿ves? Yo la compré así grande. Esta es de dos tazas y como pueden ver aquí te dicen todas las medidas de las tazas de líquido. Algo peculiar es que si ustedes pueden observar, a diferencia de las tazas de medir sólido, a las tazas de medir líquido, las tazas de medir sólido cuando vayas a preparar una receta y te dicen que necesitas una taza de harina, pues ustedes van a llenar la taza de harina hasta aquí, hasta el tope. Hasta el tope es la taza completa de harina. Ahora, si vas a utilizar una taza de líquido, algún líquido que vayas a utilizar para receta, una taza de agua, una taza de leche, lo que te pidan, no lo vas a llenar hasta acá arriba, la vas a llenar hasta la medida que te dice si es una taza, pues una taza. Si fueran dos tazas, pues dos tazas. ¿Por qué generalmente tienen, o sea, las tazas de medir líquido tienen sobresal en vidrio o cristal hacia afuera y no está exactamente como ésta? Así. ¿Por qué? Porque como aquí vamos a echar líquido, si fueras a echar el líquido, ¿verdad? Hasta las dos tazas y la taza exactamente fuera hasta la medida, cuando echas el líquido y lo vas a servir o lo vas a echar a la receta, se te derramaría. Por eso es muy importante que siempre las tazas las hacen más altas. Esa es una de las diferencias porque esto es más alto a esta. Esta aquí no se derrama nada y aquí se te puede derramar. Eso es algo que, pues, si uno se pone a pensar, Dios mira, no es hasta la misma línea, pero es por eso, porque como es líquido se te puede derramar. Las tazas de líquido, como pueden ver, estas tazas, estas de cristal también vienen de plástico, ¿verdad? Estas tazas y tienen una boca vertedora, como pueden observar. Esta boca vertedora para echar el líquido. También las tazas de medir sólido, aquí estas son de plástico, pero también vienen de metal. Eso es muy importante decirlo, ¿verdad? El material viene de diferente material, ¿verdad? Pero esta es la de medir sólido y esta es la de medir líquido. Como les iba a decir, les voy a mostrar. La cantidad de una taza que está aquí y la cantidad de una taza que está acá no es la misma, son totalmente diferentes. Les voy a mostrar, miren, voy a echar esto con agua. Voy a llenar esta taza de agua, que esta, como les dije, es la de medir sólido. Lo que pasa es que la estoy llenando con agua para hacerle la demostración. Le voy a echar aquí y cuando la echamos, que echamos aquí, no llega a una taza completa, no llega. ¿Ves? La medida es totalmente diferente. Igual que si entonces echas aquí más una taza de agua, vamos a echar la taza de agua. Lo estoy haciendo para hacerle la demostración y entonces aquí yo tengo esta envase de recipiente para mostrarles y lo he hecho aquí así. Como ustedes pueden observar, aquí ya se llenó y entonces miren. Todavía queda, ¿ves? Entonces, mira, hay, hay, hay más o menos que ver y todavía aquí, ¿ves? Se derramó agua para que vean, para que vean que esto tiene menos cantidad que esto cuando es una taza, porque claro, esta es para medir sólido y esta es para medir líquido. Y miren, algo muy importante, no vayan a utilizar las tazas de la casa, ningún momento, porque las tazas de la casa, las que están en la vajilla, aunque digan una taza, tampoco son las medidas de una taza, de una taza de medir. Miren, aquí yo tengo esta. Esta es una taza que me trajo la vajilla que yo compré. Esta es una taza y esta taza vamos a llenarla de agua. Aquí ya estoy llenando de agua para que ustedes puedan observar la diferencia. ¿Verdad? Déjame aquí, aquí estamos. Miren, la llené y entonces les voy a mostrar con esta, que es que se ve más fácilmente. Este, oh, bueno, vamos a echar mejor con esta. Vamos a echar aquí con esta, porque aunque esta es una taza, este tiene dos, la aguanta. Aquí estamos echando, esto dice una taza, ¿verdad? Según la vajilla. Y cuando vamos a chequear aquí, esto tiene más de, tiene una taza y un cuarto de taza. O sea, tiene una taza y un cuarto adicional, mejor dicho, una taza y un cuarto. Quiere decir que eso sobrepasó el líquido. Entonces, imagínense si le echamos aquí, pues más todavía. Miren todo el agua que se va a perder. Toda, ¿eh? Todo el agua que se va a perder, ¿ves? Les quise hacer esta demostración para que ustedes vieran de que cada taza, ¿verdad? Está diseñada, ¿verdad? Para cada ingrediente. Cada taza para cada ingrediente. La taza de medir sólido, este tipo de taza. La taza de medir líquido, esta. Esta para tomar el café, como yo lo uso. Yo lo utilizo para tomar el café. Así que cada taza, cada utensilio, tiene, suela, para su ingrediente. Ahora, otro, otro utensilio importante que también les dije que iba a dar es las cucharas de medir. Pues las cucharas de medir también son muy importantes a la hora de preparar una receta. Para mí, miren, los instrumentos indispensables a la hora de preparar la receta, pues son las tazas de medir, las cucharas de medir. Para mí, esos dos son súper importantes. Miren, aquí tengo las cucharitas de medir. ¿Ven? Estas son las cucharitas de medir que también si te piden una cucharita, una cucharita o una cucharada de polvo de hornear, el ingrediente que se estén solicitando, ¿verdad? Pues estas son las cucharas de medir. Siempre utilicen las cucharas de medir porque dan la cantidad exacta al igual que las tazas de medir. Eso es así siempre. Y como pueden observar, aquí estas son de plástico, también vienen de metal. Yo siempre utilizo más las de, mejor las de plástico porque estas duran para toda la vida. Se las cuidan bien, siempre duran para toda la vida. Estas llevan conmigo muchos años y, válgame, y están como si lo hubieras comprado ayer. Y miren, estas también, estas son también cucharitas de medir que también son de plástico, pero también vienen de metal. Así que igual que como les dije, que no utilicen las tazas de la casa, de la vajilla, para hacer las recetas, utilizarla como medida, tampoco utilicen las cucharas de la casa porque tampoco dan la medida exacta. Así que recuerden siempre bien estos aspectos para que utilicen el utensilio correcto, para el ingrediente correcto, para que la receta te quede bien. Así que espero que te haya gustado esta clase de repostería. Nos vemos en la próxima clase de repostería. Si me estás viendo a través de alguna plataforma diferente que no sea YouTube, pues todos los videos están aquí en mi canal de YouTube LadyMaría51. Así que nos vemos en la próxima clase. Bye.